Entonces nosotros, el interior de la provincia de Córdoba, porque queda exceptuado de esto Córdoba Capital y el conurbano de Córdoba, estamos en zona blanca y vamos a poder manejarnos con esta nueva modalidad. Aclara también en este DNU, aún en estos espacios donde va a haber distanciamiento comunitario, cuáles son las actividades que todavía no están aceptuadas ni van a estar exceptuadas en esta próxima etapa que es hasta el 28 de junio. Que son los eventos, los eventos multitudinarios, los eventos culturales, los eventos religiosos, sociales, familiares y sociales de más de 10 personas, los clubes y las escuelas. Entonces cuando un DNU que es a nivel nacional expresamente prohíbe determinada actividad, después no puede una ley provincial o municipal como una ordenanza, contradecir esa ley nacional. Eso tiene que quedar claro, ¿por qué? Porque hoy, vos sabés, como cada rubro que se habilita, hay muchas consultas, hay mucha ansiedad de la gente, ya hay muchos que por ahí interpretan que si se abren bares y comedores, como está ya anunciado, pero no han venido los protocolos desde Córdoba para mediados de esta semana, los estamos esperando, tampoco sabemos con qué restricciones se va a habilitar la actividad, ¿no es cierto? Sabemos en términos generales que va a ser con un condicionamiento prácticamente del 50% de la capacidad que tenga el lugar, no sé cómo será el tema de horarios, ¿no es cierto? Y tipo de modalidad, pero bueno, esto no tiene que ver con los lugares que se alquilan para eventos. Bueno, en general nosotros lo que hacemos es primero hacer la adhesión para que realmente ese protocolo entre vigencia, lo subimos públicamente a la página municipal y lo damos a conocer a través del periodismo para que la gente justamente, lo primero que hace y lo recalcamos siempre, no es cuestión de que te digan mañana podés abrir y ya mañana tenés la puerta abierta, primero bajen los protocolos, leanlos bien, vean bien cuáles son las, digamos, las nuevas modalidades, preparen sus espacios, piensen cómo pueden adaptar el espacio que tienen a esos nuevos protocolos y por supuesto nosotros estamos disponibles con todo el personal para ir a asesorarlos personalmente, la gente por ahí nos llama, vamos al lugar, les decimos esto lo puede ser, esto no puede ser, esto no es necesario o esto sí y también aceptar, ¿no es cierto? estas determinaciones porque para eso está la autoridad competente, no todos los lugares son iguales y bueno, podrás ver nomás y vamos a tomar un paralelo sin dar nombres, ¿no es cierto? para no hacer publicidad, pero vos tenés, no es lo mismo una cervecería en el centro que un bar o que un comedor, ¿por qué? porque la cervecería tiene otra disposición, porque los chicos están parados, se amontonan, hay muy poco espacio y bueno, no será lo mismo quizás establecer la cantidad de personas que pueden ingresar a ese lugar que la cantidad que puede ser en un comedor donde la gente está sentada ordenadamente, ¿no? Ahora bien, la cuestión acá tiene que ver con el, primero el protocolo con el que se va a habilitar, que eso es lo que vos marcabas recién, ahora lo que me surge de todo esto es, la gente está habilitada a moverse a cualquier hora, porque digo, un restaurante no va a abrir hasta las 8 de la noche, seguramente tendrá un horario especial, a lo mejor hasta las, no sé si me ocurre hasta el horario de los delivery, 23 horas o 0 horas, entonces la gente va a poder estar en la calle hasta esa hora. Y por supuesto, por eso antes hablábamos un poquito. Se habilitan en el retorno, no habilitan a la gente que vaya, ¿no? Claro, claro, el solo hecho nomás que ya te habilitaron este fin de semana, reuniones familiares, tanto al mediodía como a la noche, evidentemente acá se cena a las 9 de la noche como temprano, porque estamos en invierno, porque si no, si fuera verano estaríamos cenando a las 10 de la noche y evidentemente la gente circula después hasta la 1 de la mañana seguramente, o sea, esto no lo digo que va a ser así, digo que es la modalidad que uno tiene, así que supongo que también estarán adaptados los horarios para esas actividades, ¿no?